¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy les traemos una historia que se encuentra aquí en la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 2 y 3. Así que alístense y presten mucha atención. Dios hizo un huerto llamado Edén y colocó allí al hombre que había formado. En este huerto había árboles deliciosos a la vista. Y mandó Jehová diciendo, de todo árbol podrás comer, pero del árbol que está en el medio del huerto, de él no comerás, porque el día que lo hicieres, ciertamente morirás. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que hizo caer en un sueño profundo a Adán y tomó una de sus costillas para crear a la mujer. Un día apareció la serpiente y le dijo a Eva, ¿De verdad que Dios ha dicho que no deben de comer del fruto de este árbol? Sí, Dios nos ha dicho que no comamos fruto de este árbol, que el día que lo hagamos, moriremos. Pero no te va a pasar nada. Si el día que comas, serás como Dios y se te abrirán los ojos. ¿De verdad seré como Dios? A ver, voy a probar. Y Eva tomó el fruto y lo comió. Luego apareció Adán y le preguntó, Eva, ¿qué estás haciendo? Y Eva le dijo, mira Adán, probé el fruto y no me ha pasado nada, prueba tú también. Y Adán también probó del fruto prohibido. Y fueron abiertos los ojos de Adán y Eva y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Así que se cubrieron con hojas de higuera y se escondieron. Pero escucharon la voz de Dios que les decía, Adán, ¿dónde están? Y Adán contestó, escuchamos tu voz y sentimos miedo y estamos avergonzados porque estábamos desnudos. ¿Y cómo se dieron cuenta de que estaban desnudos? ¿Acaso probaron del fruto que les había dicho que no debían de comer? Adán y Eva desobedecieron a Dios. La desobediencia es pecado y el pecado no agrada a Dios. El pecado trae tristezas a nuestras vidas. ¿Y tú? ¿Estás cometiendo algún pecado? Como no portarse bien, desobedecer a mamá y a papá, hablar mentiras, pelear. Acércate a Dios y pídele perdón por estas cosas y Él te perdonará. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Ahora vamos a hacer una manualidad sobre lo que hemos aprendido. Y los materiales son los siguientes. Goma o silicona, plumón negro delgado y grueso, tijeras, lápiz, papel periódico para el molde, cartulina roja o un pedazo de cartón, témperas, roja, verde y marrón. Pueden ser también colores o crayolas. Y un pincel o esponja. Y así quedan nuestras manzanas después de haberlas pintado. Esperamos a que se seque y cuando ya están, vamos a utilizar un plumón negro para delinearlas. Listo chicos, y así quedan nuestras manzanas delineadas. Ahora vamos a utilizar la goma o silicona para pegarlas. Cuando hemos terminado de pegar nuestras manzanas, En un lado vamos a escribir a Dan y Eva. Y por el otro, soy obediente. Amiguitos, no obedezcan a Dios. Yo sí soy obediente. ¡No! Listo chicos, espero que les haya gustado esta manualidad y la puedan hacer en casa con papá y mamá. Ahora es tiempo de aprender una canción. Si quieres crecer, vivir sin caer, hay que obedecer Cada mandato que el Señor te da, con mucho gusto hacer Hazlo sin tardar, ni un momento perder, y gozo tendrás Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor Obedecer siempre es lo mejor, y prueba tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.